¿Cómo se llaman los tulipanes que lanzan babas viscosas? ¡Tulibabas! ¡Es el chiste perfecto! Tengo los tulibabas suficientes para convertir Gotham en un estropicio plingoso. ¡Tío! No se mueve. Voy a tener que ir a pie. Bonita noche, ¿verdad, bots? ¿Qué me dices sobre una carrerita? Mi inocente furgonetito contra el gran y aterrador Batmóvil. ¿O te asusta demasiado? ¡Activa el modo de carrera de velocidad! ¡Bien, Elma, miedica! ¡Bien, Elma, miedica! ¡Cuidado, mac, colegas! ¡Cualquier cómico sabe que no hay nada como un buen remate! ¡Robin, activa los agarres! ¡Sí! ¡Qué resbaladizo! ¡Veamos cuánto os gusta el gancha! ¡Lanza el patarán! ¡Estoy contigo, Bum! ¡Las botas explosivas! ¡Vertical! ¡Entendida! ¡Suscríbete! ¡Los tenninos! ¡Los tenninos! ¡Los tenninos! ¡No! ¡Los tenninos! أنت enfermando ¡Tiburón, al agua! ¡Necesito un barco más grande! ¡Oh, qué mal! No he traído el pate spray ante tiburones. Ya, pero hay más opciones. ¡Uh, te vengo! ¿Oís eso? ¡Ja, ja, ja! ¡El barco está cargado de estos bellezones! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Hable en serio? En cuanto apague la luz de ese faro, el barco se estreñará contra las rocas. Después, recogeré todas las pedorretas, una a una, y transformaré Godan en un completo hazme reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Con esto les daré esquinazo! ¡Grasa! ¡Resbala demasiado! Tengo esto. ¡Oh, el dulce olor de la victoria! ¡Esta vez no, Joker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!